En este vídeo vamos a hablar de las barreras a la comunicación y la importancia que estas tienen en la vida diaria. Las barreras a la comunicación es el proceso de transmisión y factores que impiden la comunicación, deformando el mensaje u obstaculizando el proceso general de la comunicación. El principal problema que puede darse la comunicación es que el mensaje resulte incomprensible para su receptor o para parte de los interlocutores, lo que impide que se pueda crear un diálogo entre ellos. Es frecuente agrupar las barreras a la comunicación dentro de tres grandes grupos. Están las barreras físicas, barreras intelectuales y barreras psicológicas. Dentro de las barreras intelectuales encontramos las barreras culturales y las barreras semánticas. Y dentro de las barreras psicológicas encontramos las barreras filosóficas y barreras psicológicas. A continuación vamos a explicar lo que son las barreras físicas. Las barreras físicas es un condicionante que existe en el medio físico, en el que se desenvuelve el proceso de la comunicación. Y ahora vamos a explicar algunos ejemplos de barreras físicas. Por ejemplo, la distancia. Si dos personas están muy lejos, por mucho que hablen, no van a llegar a comunicarse. Otro ejemplo es el ruido. Por ejemplo, si por aquí pasara un tren, haría que estas dos personas, aunque estuvieran muy cerca, no pudieran llegar a mantener una conversación correctamente. Otro tipo de barrera es la intelectual, que es aquella que se produce cuando los conocimientos del emisor y del receptor no coinciden y, por lo tanto, existen diferencias entre ambos a la hora de interpretar el mensaje. Dentro de las barreras intelectuales encontramos las barreras culturales, que se manifiestan cuando existe una diferencia de conocimiento entre emisor y receptor. Por ejemplo, dos personas que hablan diferentes idiomas no podrían tener una buena comunicación y también cuando hay diferencias educativas tampoco se puede mantener una buena comunicación. Bueno, y también encontramos dentro de la barrera intelectual y la barrera semántica. Se refieren a la diferente interpretación que se da por parte del emisor y receptor a la misma expresión. Por ejemplo, en la India, cuando las personas quieren asentir, mueven la cabeza de lado a lado, lo que hay. Por ejemplo, aquí en España, para decir sí, la movemos hacia arriba y hacia abajo. Y por último, las barreras psicológicas aparecen cuando las ideas previas de los interlocutores tienen un papel más importante a la hora de la interpretación del mensaje que lo que realmente se dice. Dentro de las barreras psicológicas encontramos las barreras filosóficas, que son todas aquellas que resultan de las diferentes formas que tienen emisor y receptor de comprender e interpretar las situaciones cotidianas a las que se enfrenta a lo largo de la vida. Por ejemplo, en Semana Santa, que empieza a llover y llegue un agricultor y diga que bien que está lloviendo, así tendremos mejor el cultivo. Sin embargo, los nazarenos, los que salen los pasos y tal, pensarán que no es tan bueno porque no pueden realizar su acción de penitencia. Y las barreras psicológicas, que son las actitudes previas de los interlocutores con respecto a sí mismos, al mensaje o a los demás. Por ejemplo, personas que sufren estrellas, sedales, quesofrenia, Alzheimer, son enfermedades psicológicas que impiden que las personas mantengan comunicación entre ellas. Ya hemos visto todas las barreras a la comunicación que existen y ahora vamos a poner un vídeo en el que aparecen varios para que puedan entenderlo mejor. Hola, soy Death. Death, I may have trouble comprehending you. Thank you for your consideration. ¿Qué? Usually, I'd read your lips to understand you. Oh, oh. If you like, you could let this convert your speech to text for me. Okay. Could you tell me how to guess to? Want to try again? Attention, passengers. All is well. Thank you. Low power. Shutting down. Oh, yay. Attention, passengers. Line four is delayed for one hour. Thank you. Thank you. You're right. Hey. Sorry, I don't know. Hey. 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 Gracias.